A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato tener como invitado a Juan Pablo Espinosa. Él es coordinador de la Mesa de Participación en Democracia del Cabildo Cívico de Quito. Con él vamos a conversar un tema de vital importancia para el desarrollo de la ciudad y del país. Es la participación ciudadana, la participación ciudadana autónoma del Estado, autónoma de los gobiernos centrales y seccionales. El tema de la participación está anclado en la más remota antigüedad. Los homo sapiens no hubiesen podido desarrollarse si no hacían vaca, como decimos popularmente, para abatir a los enormes gigantes mastodontes para proveerse de proteína. Y no hubiesen existido los imperios y nuestro país no se hubiese independizado de la corona española si la gente no se hubiese organizado y participado activamente en la vida pública, en el desarrollo de los gobiernos. La primera pregunta justamente tiene que ver con eso, mi estimado Juan Pablo. Bienvenido a nuestro programa. La pregunta es el ámbito de acción del cabildo cívico quiteño en materia de participación social. Walter, muchas gracias por el espacio. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias también por el apoyo que estás brindando al cabildo cívico. Bueno, el cabildo cívico nace a la luz de la Ordenanza 102 del Distrito Metropolitano de Quito. Es una ordenanza que tiene unos más de dos años de antigüedad, en lo que se llama la reforma y la instauración del cabildo, pero que realmente ha sido una instancia que no fue activada por ninguna organización social o del tercer sector, del sector civil. Desde después que hemos tenido la oportunidad, una red de alrededor de 102 organizaciones del sector social y de la sociedad civil, de entrevistarnos con los candidatos a alcaldes, con 14 los candidatos a alcaldes, vimos que existe una fuerza muy importante de las organizaciones del sector social y del sector civil para autoconstituirnos en un cabildo cívico. La ordenanza lo denomina como cabildo popular y el cabildo tiene tres funciones específicas. La función de propositiva, de proponer acciones para la ciudad, para las autoridades y los administradores de la ciudad. La acción de ser un ente de apoyo y de consultoría en aspectos específicos de la ciudad, pero también una muy importante que tiene que estar entrelazado directamente con los temas de democracia participativa, que es la mesa que estoy encargado de coordinar por un periodo de cuatro meses más. Empezamos la actividad del cabildo hace dos meses en San Agustín, en la sala capitular de San Agustín. Es la de control social, es decir, ¿cómo controlamos la correcta administración de los bienes del sector público y de la ejecución de las propuestas y proyectos que se han planteado por la administración electa para dirigir la ciudad por los próximos años? Estimado Juan Pablo, tú has hablado de un aspecto de carácter general y nos parece en las tres funciones, los tres roles importantes del cabildo cívico de Quito. Ahora conversemos más específicamente sobre el plan que se propone la mesa de participación con respecto a, por ejemplo, la transición de la vieja alcaldía o de la alcaldía pasada y la nueva, presidida por el alcalde Yumba. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos aspectos? Que, claro, la gente se está preguntando ¿y cómo el cabildo cívico quiteño va a participar en esta transición? ¿Cómo va a ser posible que participe el cabildo cívico quiteño en propuestas tan importantes como las sugeridas por el arquitecto Fernando Carrión en materia de organización? Pero, detengámonos, detengámonos en cuál sería el rol del cabildo cívico quiteño en esta etapa de transición que va a tener, que tiene un mes aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como te expliqué, nosotros tuvimos ya un encuentro con el alcalde actual previamente al ser electo que fue el encuentro de la sociedad civil con el candidato Yunda en ese entonces y uno de los compromisos que asumió el candidato Yunda en el encuentro cívico fue reunirse con los ciudadanos una vez que sea electo y a raíz de eso tuvimos ya un encuentro el cabildo cívico está conformado por una coordinación general que la realiza Wilson Merino de la Fundación Cecilia Rivadeneira y de la lucha contra el cáncer y otras siete mesas. Hemos tenido ya un encuentro con el alcalde en donde le hemos podido transmitir algunas de las propuestas que como cabildo cívico hemos planteado y en donde él ha establecido un compromiso de articular reuniones permanentes entre los funcionarios de la alcaldía y las mesas que conforman el cabildo cívico. En ese escenario el día de ayer hemos sido formalmente invitados por el alcalde Jorge Yunda para que un delegado de cada mesa con una asistencia técnica formen parte de las 18 mesas que se darán parte en el proceso de transición entre la actual alcaldía y la alcaldía entrante. Nuestro rol en esas mesas al estar acompañados de todo el bagaje de conocimientos de las organizaciones del sector social y del sector civil y también de ciudadanos ciudadanos que han manifestado su interés de querer hacer algo desde la democracia participativa y se han vinculado al cabildo nosotros tendremos un rol de observadores. Eso significa que estaremos acompañando estas mesas que el procedimiento lo ha establecido el PNUD el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y estaremos como observadores. Esa observación nos permitirá constatar qué información entrega la actual administración a la administración entrante y también en el marco de la diferencia que existe de nuestro rol cívico y ciudadano de poder dar aportes o alertas a la administración entrante de algunos puntos que veamos que no se posee la suficiente información o no se está entregando la suficiente constancia en este periodo de transición. Esperamos que no sea así que creemos también en la buena fe del sector público y que toda la información estará entregada sin embargo en la facultad establecida por la ordenanza 102 en las leyes de participación ciudadana el cabildo estará atento para activar su función de control social si vemos que existe algún punto que no esté sumamente claro en el proceso de transición. Juan Pablo en el proceso de transición hay 18 meses tú lo has indicado a nuestro público y solamente hay 7 mesas del cabildo ¿cómo lo van a hacer para acopar los 18 mesas? porque eso sería interesante que el cabildo participe absolutamente en las 18 mesas en la observación por ahora ¿no es cierto? de lo que va a ocurrir entre la vieja y la nueva alcaldía ¿cómo hacer esta cuestión? ¿cómo solucionar esta cuestión operativa? Sí, y más aún considerando que esta actuación que tenemos en el cabildo cívico es pro bono es ad honorem no es remunerada ni estamos atados a la estructura municipal lo cual nos vuelve totalmente independientes no solo somos los 7 representantes de las mesas nosotros en realidad somos unos voceros de la acción de casi 200 organizaciones que están ya y ciudadanos que están circunscritos al cabildo cívico cada mesa tiene una acción permanente de alrededor entre 30 y 40 personas o organizaciones y nosotros estamos con el apoyo todo tema el cabildo se reúne cada 3 meses para discutir los temas sumamente trascendentales en mayo tendremos nuestro segundo cabildo recordemos que el cabildo recién tiene 2 meses de vida y como decimos la acción la y el consenso se construye en las mesas entonces previamente a ir a estas mesas como observadores y saber a qué puntos específicos tenemos que prestarle mayor atención como cabildo cívico y como mesas del cabildo cívico estamos teniendo ya unas reuniones previas con los diferentes representantes de nuestras mesas eso nos permite tener un conocimiento amplio de los temas y adicionalmente nos permite también que después podamos saber qué temas se puede profundizar desde el cabildo cívico para aportar en la ciudad yo creo que el alcalde Yunda ha emitido una carta es una carta donde invita al diálogo donde lo que está estableciendo extender puentes en esos puentes hay personas que ya han empezado a transitar nosotros vemos de muy buen gusto que el arquitecto Fernando Carrión haya subido a ese puente y estamos en esa línea Juan Pablo tú me has contestado muy bien realmente lo que te preguntaba es decir cómo hacer para copar estas 18 mesas y tenemos entonces 200 organizaciones con diferentes miembros por supuesto todos ellos con muchas ganas de trabajar por Quito de esta manera entonces no habría problema en términos operativos de tal manera que la transición se la haga bajo la atenta mirada de estas digamos 200 organizaciones del cabildo cívico quiteño el segundo punto era justamente aquel relacionado con el que tú ibas a abordar Fernando Carrión es un goleador nato decía yo en un comentario de tweet realmente una excelente adquisición para el municipio de Quito en términos siempre futbolísticos digo yo y al arquitecto Carrión me parece que le gusta mucho y me gustaría tenerlo con nosotros en un próximo programa pero él ha hablado de cosas fundamentales me parece el consultivo el estatuto autonómico capitalino el consejo constituyente la participación ciudadana como uno de los ejes fundamentales de la administración presidida por el alcalde Yunda y el combate preventivo a la corrupción yo entiendo que se trata de un programa de un proyecto de gran envergadura realmente y dada la experiencia y extraordinaria sapiencia del arquitecto Carrión entendemos que esto es un acierto sin duda háblanos sobre esto cuál es la posición del cabildo cívico quiteño y la agenda presentada en principio por el arquitecto Fernando Carrión bueno para nosotros es muy importante poder poner a disposición tanto del alcalde como de la ciudad la experiencia que tienen las organizaciones del tercer sector en esto sociedad civil y sector social en la gestión de proyectos en la ciudad entonces me parece que es muy importante ver desde la óptica de qué están haciendo estas organizaciones en la ciudad y qué han venido haciendo durante las últimas décadas tal vez es un sector que no ha sido visibilizado totalmente y que está en el barrio está con los jóvenes está con los adolescentes con los adultos mayores y siempre están haciendo gestión nuestro rol en el aspecto del estatuto autonómico de Quito es poner a disposición todo ese conocimiento toda esa experiencia para considerar temas muy importantes por ejemplo en la reunión con el alcalde Yunda uno de los temas que se ha planteado y que más preocupación tiene dentro de los sectores del arte y la cultura por ejemplo es el cálculo de la patente y el estatuto autonómico de Quito al ser Quito un distrito metropolitano tendrá que centrarse en estos temas movilidad impuestos regímenes especiales porque Quito tiene otra complejidad diferente al resto del territorio nacional y yo creo que en ese momento si el arquitecto Carrión asume el liderazgo del estatuto autonómico de Quito será muy importante que tenga como contrapartes dentro de las mesas de diálogo para revisar lo que ya se ha hecho porque también no hay que olvidar que ha habido exalcaldes que han presentado ya las propuestas de su trabajo ante la invitación del alcalde Yunda de que sea realizada yo creo que en este momento el alcalde Yunda tiene en la conformación de su equipo y con los nombres que se empiezan a oír entre ellos del arquitecto Carrión y con esta oportunidad de involucrar a la ciudadanía no solo con el cabildo cívico sino a través del cabildo cívico me parece que es una muy buena oportunidad para que el estatuto autonómico desde el primer día de gestión del alcalde Yunda sea uno de los puntos primordiales vemos que también de parte del gobierno nacional hay una apertura al diálogo al consenso civil a la interrelación con los actores de la sociedad civil y con las autoridades locales han tenido un encuentro con el presidente Moreno todos los alcaldes entonces me parece que es hora de que Quito entre a aprobar el estatuto autonómico de Quito que tiene mucha incidencia en la gestión del servicio público gestión de agua de electricidad de transporte de basura y también ver cuál es la verdadera masa de aporte productivo que está dando Quito al ser un territorio muy productivo a pesar que también hay bastante gestión burocrática en el producto interno nacional entonces si son momentos que son muy importantes conocerlos yo me acuerdo y he visto en estos últimos días como me parece un buen proyecto el proyecto Chalpi Grande que está ejecutando por ejemplo la empresa Agua Potable y más allá de la importancia de la infraestructura física me parece que hay un hecho muy importante en ese proyecto que es el primer proyecto que se hace sin garantías soberanas del Estado entonces Quito tiene que empezar a ver que necesita obra grande como el proyecto de planta de tratamientos de aguas residuales de Vindobona el alcalde Yunda ha hecho un anuncio de tal vez la extensión del metro hacia la Ofelia se habló en la campaña de trenes de cercanías que conecten los valles con Quito y eso requiere un estatuto especial Juan Pablo el alcalde electo Yunda antes de posicionarse ya nos ha dado muy buenas noticias entre ellas las que tú acabas de comentar pero hay una sin duda de singular importancia para la participación de los ciudadanos para la participación activa de la gente que estuvo ya en el municipio en calidad de alcalde entonces se está hablando del consejo consultivo ampliado es decir los ex alcaldes con la mejor buena voluntad del mundo con la experiencia estarían aportando realmente para fortalecer el gobierno seccional ¿qué criterio te merece este? y si en lo posible ¿no es cierto? nosotros estamos hablando de un consejo consultivo ampliado en donde esté representada la sociedad civil estén representadas las fuerzas productivas los grandes los pequeños y los medianos ¿no es cierto? empresarios que son los que producen realmente son los que están decidiendo ¿no es cierto? en muy buena parte el terrible problema de la desocupación en Quito y en Ecuador ¿qué nos puedes decir al respecto? para nosotros como el cabildo cívico es muy importante una tal vez una de las palabras claves en esta construcción de nuestro manifiesto como entidad del tercer sector es el consenso y nosotros creemos que en este momento Quito necesita construir políticas de consenso políticas de consenso a nivel de seguridad a nivel de productividad a nivel de movilidad y estas políticas de consenso nacen de una de las primeras propuestas que nuestro coordinador hizo al señor alcalde en la primera reunión que mantuvimos la anterior semana que es el pacto de gobernanza el pacto de gobernanza es un llamado a dejar de lado camisetas colores y posturas mantener sí yo pienso que es muy importante mantener las ideologías pero buscar consensos para la ciudad y esos consensos van apalancados de tres acciones específicas primero recuperar el lugar que la ciudad tiene a nivel regional nosotros creemos fuimos sede del hábitat hace algunos años pero hemos perdido un espacio a nivel regional Quito no está en los principales índices y rankings y eso se siente en la ciudadanía el segundo es que este consenso se logra a través de noticias positivas y creemos y estamos conscientes que las organizaciones del tercer sector tienen muchas noticias positivas y esas noticias positivas lo que pueden permitir es recuperar la autoestima de los quiteños ahí es muy importante que esta triangulación de hechos nos permitan constituir este pacto de gobernanza y finalmente en estas posturas o propuestas que se le ha hecho al alcalde Yunda por parte de Wilson Merino nuestro coordinador hemos sido muy insistentes en el tema de empleo y productividad y nosotros creemos y estábamos sumamente conscientes que el estatuto autonómico y la gestión municipal puede impulsar la constitución del tercer sector como un ente dinamizador de economía local y tenemos economía popular y solidaria economía de comercio justo fundaciones organizaciones que en algunos países tienen un tratamiento especial y que están produciendo empleo y tal vez sea el empleo más equitativo y más justo esa es la propuesta creemos ahora hemos tenido un corto tiempo de vigencia pero estamos trabajando en proyectos específicos cada una de las mesas del cabildo cívico está trabajando entre dos y tres proyectos específicos que queremos proponer dentro de este pacto de gobernanza Juan Pablo excelente lo que tú señalas pero nada de esto se podría hacer si es que no tenemos en cuenta un asunto de crucial importancia sobre todo en estos momentos la ética la ética que debe cruzar absolutamente todo lo que se haga en el municipio capitalino y también en las organizaciones de la sociedad civil y en cada persona que nos comprometemos a trabajar por una causa justa como es esta ¿cómo se podría cristalizar esto de cruzar absolutamente todo por la ética? yo creo y me permites también presentar mi rol dentro del cabildo cívico hay personas que están a título personal yo estoy en cambio como representante de una organización internacional totalmente descentralizada que se llama We Share We en francés Share en inglés nosotros compartimos hago esa aclaración porque el propio alcalde Yunday me preguntó me preguntó que es We Share entonces nosotros estamos muy dedicados al tema de economía colaborativa en los países del mundo que es la vaca la minga la pambamesa el jalar dedo que ahora en cambio lo conocemos algunos como economía de plataforma y en ese rol nosotros tenemos un punto muy importante que es la Civic Tech se llama la tecnología cívica entonces la mesa de democracia participativa entre uno de los dos proyectos que está proponiendo para trabajar está proponiendo el fortalecimiento de la ordenanza 184 que es una ordenanza que la actual la administración porque también creemos que también hay hechos que se podrían destacar a pesar que como lo hizo nuestro coordinador creemos que el plan del alcalde Rodas no se ejecutó más allá del 5% de la propuesta original creemos que ha habido casos específicos que pueden ser positivos como fue la ordenanza 184 se despidió hace 3 meses hace 3 semanas perdón esa ordenanza plantea el plan de gobierno abierto de la ciudad y ese plan de gobierno abierto tiene entre varias pautas tiene dos temas muy interesantes algunos pero dos temas muy interesantes lo que tú me has preguntado que es la ética yo creo que para tener ética para que sea más visible la ética es muy importante la tecnología y se puede hacer con dos temas muy puntuales el primero es que toda la data municipal sea abierta presupuestos procesos pero hay un tema que está incorporando esta ordenanza que es muy interesante que es la apertura de agendas de los funcionarios públicos es decir con quien se reúne desde el alcalde los gerentes de empresas públicas sus directores hasta los administradores zonales que sea público porque eso incluso podría establecer pautas claras de que está haciendo la administración municipal con quien está haciendo entonces nosotros creemos desde WeShare y estamos impulsando en la mesa democracia participativa fortalecer esta ordenanza y creemos que la tecnología como ha sido en algunos países del mundo es un gran aliado para que las administraciones públicas sean más éticas por experiencia propia te puedo decir que mientras más automatizado está el proceso de compras públicas por ejemplo menos interferencia hay a que sea permeado por aptos o propuestas ilegales y nos parece que ese podría ser un rol que el cabildo cívico a través de sus organizaciones y a través de sus conexiones locales e internacionales puede proponer a la ciudad excelente todo esto estaría dentro de lo que se concibió desde la época de Simón Espinosa cuando colaboró en la alcaldía del general Paco Moncayo como Quito Honesto nosotros hemos oído para nosotros es muy importante pasar de la queja a la solución y a la propuesta como te dije Walter yo he tenido el orgullo de ser funcionario público de la ciudad casi durante tres años gerente administrativo de la empresa Agua Potable nunca recibí una invitación ni siquiera a almorzar dentro del cargo de mis funciones porque uno ya creo que también se gana la fama dentro del sector público y sin duda Quito Honesto es una entidad que debe ser fortalecida yo creo que también el alcalde tiene la oportunidad a través del cabildo de que le podamos contar a él o a sus delegados o al equipo que él ya ya se empape o lo pueden hacer directamente es conversar y revisar las propuestas de los otros candidatos yo recuerdo en este sentido una propuesta del general Paco Moncayo que era muy interesante en el tema de transparencia que era no solo potenciar Quito Honesto sino que también ampliar la gestión de Quito Honesto en el que la ciudadanía pueda tener un rol dentro de los ámbitos de control de las empresas públicas que pueden ser los directorios entonces si es necesario repotenciar esta entidad tiene un rol importante en la ciudad pero hay que volverle más cívico más participativo más colaborativo y creo que ahí nosotros como Cabildo Cívico estaremos prestos a colaborar con estos proyectos y también a estar controlando así que las personas que asuman tengan hagan realicen una buena ejecución de su gestión estimado Juan Pablo excelente tu participación en el largo plazo deseamos ir hacia un nuevo modelo en que las autoridades elegidas popularmente sean complementadas por la sociedad civil organizada por los sectores productivos para avanzar sobre un Quito y un Ecuador de bienestar con honestidad que es digamos el norte para todos los ecuatorianos les agradecemos muchísimo por su atención hasta la próxima oportunidad las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica